El Día Mundial de la Diabetes es una campaña que busca hacer conciencia acerca de esta enfermedad. El referido día se celebra cada 14 de noviembre. En ese contexto, la Policlínica de Atención Integral de Santa Ana realizará una caminata este sábado 16 de noviembre a partir de las 7 de la mañana. La Policlínica en esta ocasión ha querido hacer actividades orientadas a la prevención y actividades orientadas al paciente que ya tiene diabetes. Hemos programado para el próximo sábado la caminata, en donde pensamos que pueden llegar todas aquellas personas que son diabéticas. La caminata saldrá desde las instalaciones del INDES y culminará en las instalaciones de la Policlínica, la cual está ubicada en la 6ª Avenida Sur entre 7ª y 9ª Calle Poniente. La finalidad de dicha caminata es promover actividades destinadas a la prevención. Nosotros en ese caso vamos a hacer una caminata orientada a la prevención, orientada también a dar a conocer la importancia del ejercicio o la actividad física como una estrategia para prevenir la diabetes y para tratar al paciente y al diabetes. Hay dos clases de diabetes. La tipo 1, que consiste en una producción deficiente de insulina, la cual es una hormona que regula el azúcar en la sangre. La diabetes tipo 2 consiste en la utilización ineficaz de insulina, es decir, el cuerpo no la emplea de manera adecuada. La diabetes con el tiempo puede dañar el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. La invitación es para este 16 de noviembre a las 7 de la mañana en el INDES, para unirse a la caminata en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.